Hola a todos, hoy vamos a ver cómo lograr este efecto típico de fotografía antigua o Polaroid utilizando solamente CSS. Primero que nada les voy a mostrar el código, son solamente estas cuatro líneas que voy a dejar en la descripción del video y ahora voy a intentar explicar un poco qué es lo que hace cada cosa. Primero que nada, este es el código de la página, estoy usando Bootstrap para armar la grilla y las fotografías como pueden ver acá son fotos comunes todo lo que es el marco y el sombreado está todo agregado directamente con código lo cual es bastante práctico porque nos permite, nos ahorra tener que editar cada foto recomiendo escribirlo en una página de estilo externa como estoy haciendo acá para poder luego invocarla desde cualquier parte de la página este es el código para llamar una página de estilo externa y todo lo que tienen que hacer es en cada imagen donde quieran crear ese efecto simplemente poner la clase que vamos a crear acá, que le puse de nombre foto todas las imágenes que tengan class igual foto van a tener ese efecto si las imágenes que están usando ya tienen una clase asignada no hay problema porque recuerden que las clases se pueden añadir funciona sin ningún problema, simplemente agregan la clase foto y ahora vamos a ver qué es lo que hace cada parte del código para comprenderlo mejor y tal vez modificarlo un poco voy a crear una copia del código esto lo voy a anular y vamos a borrar el código van a ver que las imágenes se van a salir de la grilla porque son demasiado grandes así que lo primero que voy a hacer es ajustarlo al tamaño 100% de la grilla y acá podemos ver las imágenes puras sin ningún efecto lo primero que vamos a hacer es añadirle el borde el borde total digamos 10 píxeles, sólido, color blanco aquí tenemos todo el borde y lo que vamos a hacer ahora es hacer que este borde inferior sea mucho más grande para eso le especificamos border y on bottom y lo hacemos acá en vez de 10 píxeles como el resto 60 también lo hacemos color blanco y ya podemos ver el efecto del borde inferior por último vamos a agregar la sombra box shadow 15 px 15 px con este color un poco transparente le estoy bajando acá el alfa para que quede un poco más realista y nos va a quedar de esta manera se puede jugar mucho con el tamaño de los bordes según el estilo que estén buscando y también mucho con la sombra básicamente lo que hace esta línea es manejar aquí el desplazamiento horizontal de la sombra el desplazamiento vertical el difuminado y el color entonces acá por ejemplo podemos tener un valor más alto que va a difuminar mucho la sombra como ven acá y tal vez quedaría mejor un valor bastante más bajo 5 px esto depende mucho del estilo que estén buscando y luego lo mismo con el desplazamiento por ejemplo 40 px va a correr la sombra para la derecha y este para hacia abajo en el eje vertical o bien crear una sombra neutra alrededor de toda la foto de esta manera ahora si necesitaríamos más difuminado así que lo pueden modificar e ir experimentando para adaptarlo al estilo de la página en el que estén trabajando para adaptarlo al estilo de la página en el que estén trabajando para adaptarlo al estilo de la página en el que estén trabajando gracias gracias